... Tenemos el placer de saludar aquí en Concepto 2050 Juan Mercier, hoy jugador de Argentino Junior Juan, buenas tardes. Diego Morrist te saluda Hola, ¿qué tal Diego? Muy buenas tardes Mirá Juan, sos un jugador bastante buscado En los últimos días hemos sabido que hay muchas idas y vueltas Hace un tiempo que Racing viene atrás tuyo ¿Qué información tenés vos con respecto a cuánto estás cerca y cuán lejos estás de la academia? Si es que vas a venir a Racing o te dijeron algo en argentino, hablaste con Segura No, yo con Segura no he hablado nada Además estoy esperando el llamado de Sister Piller Pero bueno, esperando impaciente y el ambiente tranquilo por saber a ver qué es lo que va a pasar Juan, te saluda Leo Paradiso, buenas tardes, gracias por atendernos ¿Qué tal Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes Bien, a ver si me equivoco, si el panorama es así y tu pensamiento también Tenés 30 años, ¿es el momento de una venta? Exactamente, es el momento justo de una venta ¿Y esto lo saben los dirigentes de que tu pensamiento es este? ¿Que tenés ganas de pegar un salto? ¿Es una cuestión lógica? ¿Todo jugador quiere conducir a una edad? Sí, lo saben, están al tanto Saben que quiero pegar un salto Que tienen un momento justo Y que bueno, que no puedo desaprovechar la oportunidad esta Que me puede llegar a ver Racing Juan, Oscar Forlano, te saluda Te hago una consulta Todos sabemos que tu llegada a Racing dependería muchísimo Tiene mucho que ver con un pedido expreso del técnico De Miguel Ángel Russo ¿En algún momento Miguel se comunicó con vos? No, no, en ningún momento hablé con Miguel Russo Yo solamente lo he leído en los periódicos Lo he escuchado en lo que ha hablado en la radio La verdad es que me pone muy contento Que el técnico me tenga muy en cuenta Y me está pidiendo constantemente Juan, Argentinos Juniors Tiene un pilar importantísimo en estos últimos tiempos Ortigosa y vos en la mitad de la cancha Son casi fundamentales Había dicho por ahí O dejó entrever por ahí el presidente Luis Segura Que los dos no se iban a ir Porque Argentinos juegan copia y campeonato Digo, se va Ortigosa a San Lorenzo ¿Esto imposibilita la posibilidad De que vos vengas a Racing O esto no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra O sea que Cabe la posibilidad Y la otra que te hago Sister Piller sé que tenía una posibilidad O una chance O un poder que le dio a Argentinos Para negociar tu pase A Europa Y a algún club de la Argentina O esto era solamente Europa Ahí no te sabría contestar Sé que el aliado argentino Llegué a algún poder Pero no te sabría Decir si era para negociarme acá O en Europa Pero bueno La realidad es que Que uno quiere progresar Sea en Europa Sea acá Y uno está bastante tranquilo Y paciente, ¿no? Yo te vi hace poco En un programa de televisión Donde te mostraron La camiseta de Racing La 5 Que vos dijiste Estando en Mar del Plata Ahí está Y vos dijiste No, esa Se vanoja a Jacob O en una cosa así No sé si dijiste Pero digo Es tu ilusión Como te decía Leo Paradiso Hace un ratito El hecho de llegar a los 30 años Y tener esta chance Es como que Que te saquen El último premio grande De tu carrera En los últimos años, ¿no? Si no te permite Venir a Racing Sí, no Es una realidad Me ha tocado Creo que con este libro de pases De ser el cuarto Que ya pasé por Boca Por River En un momento Caruso Lombardi Me quiso llevar a Racing Y yo creo que, bueno Es el momento justo Pero la realidad Que uno ya se está Impacientando Porque está Que sí, que no Que sí, que no Y bueno La realidad Que habría que ponerse de acuerdo Ahora vos Sabés que Sos titular indiscutido En Argentinos En Racing Como vos decías La número 5 Es de la flaca Jacob Racing acaba de incorporar A Franco Zuculini Un jugador que también Ocupa la misma posición ¿Esto a vos te genera Alguna inquietud De que en Racing Haya muchos futbolistas Para trabajar En el sector central? No, no, no No me tengo ninguna inquietud Uno si Si llega a Racing Para sumar Y bueno Después de sesión De Altanio Si le toca jugar o no Juan, la información que tenemos Aquí en Radio Concepto Es que Los dirigentes Argentinos Juniors Están inflexibles Con una posible venta Tuya Con una posible venta De Mercier Y ante esta situación Este panorama Y lo que vos comentás Que tenés ganas De progresar Que tenés ganas ¿Qué actú la tomarías? ¿Hablarías con los dirigentes Argentinos Para pedirles que sean Más flexibles Con esta situación? ¿Cómo accionarías De ahora en más? No, la realidad Es que uno Ya lo está cansando ¿No? Dado que uno Escucha una cosa Se dice otra Y esto ya se está Apareciendo Un teléfono Descompuesto Por eso me gustaría Ya tener una Una noticia Y que se diga A ver qué es lo que va a pasar Si me quedo Me voy Juan, te agradezco mucho Por esta entrevista Y te hago la última pregunta Y esto va más que nada En vos mismo Para que me transmitas Qué es Lo que vos sentís Vos creés que Cuánto está cerca De hacerse Y cuánto no Más allá de que Sister Pilar Te haya dicho algo No Más allá de lo que digan Los dirigentes argentinos Vos qué creés Que vas a jugar en Racing A partir del próximo campeonato Que ya comienza O pensás que va a ser bien Argentino No, eso no te lo sé Yo no te puedo decir Que me gustaría Que se tome la decisión Lo antes posible ¿No? Dado que yo el día lunes Estaría viajando a Brasil Bueno, Juan Muchísimas gracias Por hablar con Nosotros aquí En esto de Racing Radio Concepto M1050 Cualquier otra novedad De último momento Es viernes Termina la semana Pero te vamos a estar Llamando, molestando Vos sabés que Esto del periodismo Atrás de cada uno de ustedes Es solamente para llevarle Tranquilidad al hincha de Racing Estar del otro lado Tuiteando hoy mucho Diciendo Quiero que Mercier juegue en Racing Así que Muchísimas gracias Por estar con nosotros No, muchas gracias a ustedes Muy buenas tardes Yo, muchas gracias a ustedes Gracias por ver el video